Hola soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo nuevo preguntas y respuestas de Jujutsu Kaisen. Así es como todos sabrán nos encontramos a las puertas del épico combate de Tsukuna contra Yuta. Pero obviamente hay muchísimas preguntas interesantes con respecto a este espectacular manga. Por lo que en este video como siempre estaremos respondiendo algunas de ellas. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno la primera pregunta es dejada por Cristobal Taiba que nos dice. Hola dioses, esperando que estén bien tengo 4 preguntas. Número 1, ¿para qué se estarán guardando a Maki para esta batalla? Y la verdad es que creo que muchos nos preguntamos eso. Pero algo que hay que tener muy en cuenta es que una de las grandes ventajas de Maki sobre prácticamente cualquier personaje en Jujutsu Kaisen. Es que no posee energía maldita, por lo que es virtualmente indetectable. Así que a mi parecer si vas a usar a Maki, tiene que ser de una manera similar a como usar a una Yuta con el golpe definitivo contra Kenyaku. Es decir, Maki va a tratar de hacer un ataque sorpresa contra el enemigo que tenga enfrente. Creo que esa sería la manera más práctica de utilizar a Maki. Ya que incluso veo a Maki sorprendiendo al mismísimo Tsukuna. Algunos que aman a Tsukuna podrán decir que esto no es probable, pero de cualquier forma hay que aceptar que Maki tiene un arma bastante poderosa. Que es capaz de atacar el alma de su oponente. Y tampoco creo que Tsukuna haya enfrentado a muchos hechiceros sin energía maldita. Es decir, ni siquiera logró enfrentarse con Toei en su momento. Por lo que a pesar de que pueda conocer las capacidades de Maki, a mi parecer el propio Tsukuna está consciente que ella es una gran amenaza. Así que espero que se le dé un momento importante a Maki. Aunque por otro lado también otra teoría que tenía es que posiblemente a Maki se le haya encargado otra tarea. Ya que hay que recordar que Tenken todavía sigue por allí. Y es posible que una de las tareas que se le encargó a Maki sea exterminar a Tenken. Ya que si esta desapareciera pues la asimilación con la humanidad ya no sería posible. Así que básicamente esa sería una especie de seguro para los hechiceros que Maki tenga que exterminar a Tenken. Pero bueno ya veremos cómo se usa a Maki a final de cuentas. Personalmente si la quiero ver contra Tsukuna. De cualquier forma ahora pasamos con la segunda pregunta de Cristóbal que nos dice. ¿Creen que si Megumi despierta una vez más pueda limitar el poder de los cortes de Tsukuna como la vez anterior? Y bueno honestamente depende de la situación. Ya que hay varios factores a tomar en cuenta. Primero si Megumi estaría en condiciones mentalmente de enfrentar a Tsukuna. Ya que hay que recordar que prácticamente podríamos decir que en este punto Megumi debería estar destruido. Pero bueno en dado caso de que Megumi tuviera la voluntad para seguir luchando. Cosa que tampoco veo imposible. Hay otro factor muy importante. Y es que realmente pueda pelear dentro de su propio cuerpo. Ya que hay que recordar que Tsukuna tomó esta especie de baño que ayudaba sobre todo a reducir la voluntad de Megumi. Por lo que es posible que también esto afecte para que Megumi pueda causar un gran problema en Tsukuna. Aunque también habría que ver qué es lo que hacen los hechiceros para intentar darle alguna ventaja a Megumi. Tal vez atacando directamente el alma de Tsukuna o algo por el estilo. Pero personalmente si me gustaría que Megumi participe de alguna manera. Ya que hace poco releyendo los capítulos. Recuerdo como Megumi mencionó en algún punto que ellos no eran héroes. Sino que eran hechiceros. Y tenían que dedicar su vida a cumplir ese rol. Por lo que independientemente de qué tan roto puedas estar. O las pérdidas que hayas tenido. Tú tienes que seguir adelante. Y vamos a ver si Megumi tiene la capacidad mental para lograrlo. A pesar de todo lo que ha pasado. Yo espero que sí lo tenga. De cualquier forma ahora pasamos con la tercera pregunta que nos dice. A este punto que creen que significan los tatuajes de Tsukuna. Creen que tengan algo que ver con sus poderes. Porque hay algunos cambios entre sus dos formas. Y bueno honestamente nunca había teorizado acerca de los tatuajes de Tsukuna. Y no sé si van a tener mayor relevancia. Honestamente no lo había pensado. Y tampoco creo que en este punto se les haya dado tanta importancia. Ya que más que nada creo que nos ayudaba a reconocer al portador de Tsukuna. Como cuando Itadori o Megumi tenían los tatuajes. Algo así como la marca en la frente de Kenyaku para saber que es él. De cualquier forma una de las teorías que leía acerca de los tatuajes. Obviamente no sé si será así. Es que éstas llegaban a representar a un criminal en la época pasada. Es decir si cometías un crimen atroz. Eras tatuado para que todo el mundo te identificara. Así que a final de cuentas. Estos tatuajes podrían significar todos los crímenes que Tsukuna cometió en su vida humana. Esa podría ser una interesante teoría. Pero bueno ya veremos. Y ahora sí la última pregunta de Cristóbal nos dice. Creen que Kenyaku se cambió de cuerpo. Y simplemente está usando a Tsukuna para que active la asimilación. Mientras él vea la distancia o realmente murió. Saludos desde Chile. Muchos saludos. Y bueno la verdad es que yo soy de los que no creen que vayan a matar a Kenyaku. De la forma en lo que lo vimos. Sería una completa locura y desperdicio de personaje. Además de que si planteas a un personaje que tiene la capacidad de cambiar de cuerpos. Yo no cantaría victoria si acabas con uno solo de sus cuerpos. Ya que todavía no sabemos cómo funciona su técnica. Por lo que jeje se puede sacar de la manga cualquier tipo de argumento. Para decirnos que Kenyaku simplemente cambió de recipiente en algún momento. Obviamente para esto necesitaríamos saber más al respecto del funcionamiento de la técnica. Pero bueno seguimos ahora con la segunda pregunta de Ariel Báez. Que nos dice. Hola Pokedra espero y estén bien. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo crees que van a abordar el tema de la era Eian? ¿A modo de arco o a modo de spin-off? Saludos de República Dominicana. Muchos saludos. Y bueno creo que uno de los temas pendientes más importantes. Que le quedan a Jujutsu Kaisen. Y que sin duda alguna hay muchísimo contexto que abordar. Es precisamente la era Eian. Por lo que si o si tendríamos que ver algo al respecto. Si me lo preguntas a mi el escenario ideal. Sería hacer algo como lo que vimos en el pasado de Satoru Goujo. Es decir dedicar un arco de varios capítulos. Tal vez 10 o no lo sé. Específicamente a relatar todo lo que ocurrió en aquella época. Creo que ese sería el mejor escenario. Obviamente sería un poco complicado meter un arco en medio de lo que estamos viendo actualmente. Es por eso que no sé si vaya a ser esa la posibilidad que decida Jeje. Personalmente tal vez lo habría metido después de la caída de Satoru Goujo. Aunque también cuando su cuna se encuentre a las puertas de la muerte. Podríamos ver ese pequeño arco. Tal vez no de 10 capítulos. Unos 3 o 5 capítulos podrían ser suficientes. Aunque también otra opción sería simplemente utilizarlo a modo de flashback. Como dije en un momento en donde su cuna se encuentre en peligro. Para conocer más al respecto. Ya que sin duda alguna en esta época. Hay muchísimos personajes que son relevantes para la historia principal. De los cuales todavía no sabemos nada. Es decir Tenken, Kenyaku, Ángel y el propio su cuna. Por lo que esto se tiene que resolver sí o sí. Y personalmente yo no lo haría en un spin-off. Ya que creo que esto es esencial para la historia principal. Pero ya veremos qué pasa. Pero bueno ahora pasamos con la tercera pregunta de Kep Micro. Y nos dice. Solo tengo una pregunta. En el caso de que Yuta no gane. Y en el siguiente capítulo Goujo no regrese. ¿Qué crees que suceda? Y bueno la verdad es que ese sería uno de los peores finales. Bueno trágicos quiere decir. Tal vez no sería tan malo. Pero claramente es bastante posible conociendo a GG. Y bueno hablando un poco al respecto de esto. También habría que ver cuáles serían las condiciones de su cuna. Una vez que esta batalla termine. Tal vez Yuta logra nerfear lo suficiente. Para que ahora Itadori sea el próximo en la batalla. Pero a mi parecer. Si es que Yuta pierde y Goujo no regresa. Itadori tendría que cargar con la responsabilidad. De el combate final contra su cuna. Ya sea que Itadori reciba más power ups. Por el poder del guion. O por otro lado que su cuna esté tan débil. Que ahora si Itadori puede enfrentarlo cara a cara. Creo que esa sería una de las conclusiones más viables. Obviamente también está el final catastrófico. En donde su cuna obtiene la victoria. Y completa la asimilación. Para terminar Jujutsu Kaisen. Con una batalla de su cuna. Contra la maldición suprema. Que tampoco lo vio nada descabellado. Ya que el propio su cuna ya mencionó esta posibilidad. Pero bueno uno de los aspectos más interesantes de Jujutsu Kaisen. Es que cualquier cosa puede pasar. Y bueno ahora pasamos con la cuarta pregunta. Que es de Marcos Peralta. Y nos dice. Con la habilidad del director Yaga. Podrían crear cuerpos malditos. Con las habilidades de los que ya cayeron ante su cuna. O más aún que su conciencia y energía maldita. Esté en estos cuerpos. Y bueno la verdad es que esta pregunta. Se me hace súper interesante. Ya que sin duda alguna. Uno de los argumentos abiertos que Jeje nos ha dejado. Es precisamente la habilidad del director Yaga. Ya que sabemos que antes de su muerte. Se la pudo decir a Gakuganji. Y también probablemente Panda actualmente sea consciente de esta técnica. Por lo que yo creo que sí o sí será parte del plan de los hechiceros. Ahora no sé cómo se puede usar a favor de ellos. Ya que recuerdo que necesitas un cuerpo maldito. Para poder implementar el alma. En este caso podría usarse una vez más el cuerpo de Panda. Ya que sabemos que él actualmente perdió sus otros dos núcleos. Por lo que es posible que pudieran usar el alma de los otros portadores. Para dársela a Panda. Y de esta manera Panda pudiera obtener un increíble aumento de poder. Obviamente esto sería una locura. Pero sin duda alguna podría ser extremadamente interesante. Ya que Panda tendría a sus otros hermanos. Hablando de replicar las personalidades. Bueno recuerdo que eso también era posible. Ya que Yaga le hizo un favor a Kusakabe con un pequeño niño. Creo que era su sobrino. Por lo que replicar el alma de alguien es posible. Manteniendo parte de su personalidad. Por lo que obviamente este podría ser un camino bastante interesante. Aunque como mencioné se tendría que usar un cuerpo maldito. Para poner estas almas replicadas. De cualquier forma yo si espero que este argumento se use de alguna manera. Ya que creo que la trama se trabajó para algo. Y bueno ahora pasamos con la quinta pregunta. Que es de Akasa Ziffer y nos dice. Hola Pokedramis preguntas son. Número 1. ¿No era que si el cuerpo de Getou moría. Sus maldiciones saldrían de él. Entonces ¿Por qué Yuta llegó tan rápido al campo de batalla de su cuna? Y bueno la verdad es que primero que nada. Esto de que las maldiciones iban a ser liberadas del cuerpo de Getou. Era una suposición de Toji. Que realmente no se sabía que es lo que iba a pasar cuando Getou muriera. Pero bueno también es probable que Yuta simplemente haya acabado con ellos. O por otro lado si es que si liberaron las maldiciones. Tal vez Maki es la que está siendo encargada de acabar con todas ellas. También otra posibilidad que había contemplado. Es que directamente Yuta pueda replicar la técnica de Getou. Es decir la manipulación de maldiciones. Y en ese caso el mismo Yuta. Podría reagrupar una vez más las maldiciones con esa técnica. Obviamente estas son teorías al aire. Pero creo que por alguna razón no se nos mostró lo que pasó después de la muerte de Kenyaku. Yo creo que hubo varios aspectos importantes. Que tal vez se nos muestre después en un flashback. Pero bueno pasando con la segunda pregunta de Akasa nos dice. ¿Crees que Yuta pueda copiar los poderes de su cuna si Rika se come la mano de su cuna que se cortó en la pelea contra Higuruma? Y bueno justamente en mi video análisis de la pelea hablé de esta posibilidad. Y también mencioné que no estoy seguro si esa mano cuenta como mano de su cuna o mano de Megumi. Ya que técnicamente el cuerpo sigue siendo de Megumi. Por lo que tal vez lo que estaría copiando si se la comiera sería realmente la técnica de 10 sombras. Que es la técnica original de Megumi. Ya que a mi parecer para copiar la técnica de su cuna sería más bien comerse el dedo que todavía tienen. Pero bueno ahora pasando con la sexta pregunta. Orlando Rioja nos dice. Hola Pokedrama y pregunta es. ¿Ustedes creen que Kenyaku termina apoderándose del cuerpo de Takaba por descuido de Yuta? Y la otra. ¿Creen que Jeje termine alargando más la historia de lo que quiere? Y termine tomando un final feliz para el manga por la opinión pública? Y bueno al respondiendo a la primera pregunta. La verdad es que si lo veo probable. Lo que no me gusta es que por descuido de Yuta es que Kenyaku vaya a revivir. Básicamente preferiría que tal vez debido a que Kenyaku unió su alma con Takaba. Gracias a su técnica maldita. Él cumplió las condiciones para convertirse en el nuevo recipiente de Kenyaku. Y de alguna manera tal vez a tipo de simbionte. Y sin que Takaba lo notara pues Kenyaku quedó dentro de su conciencia. Y al morir su cuerpo original pues la conciencia pasó a Takaba. Como dije tal vez parte del ritual para tomar un nuevo cuerpo es que el alma de Kenyaku y el nuevo cuerpo se conecten. Y esto se realizó gracias a la técnica de Takaba. Por lo que tal vez esa podría ser alguna explicación. Pero de esa manera evadiendo un poco que Yuta se haya equivocado tal vez al no destruir su cabeza. Al menos eso es lo que espero. Por otro lado respondiendo acerca del final feliz. Bueno creo que a Jeje no le importa mucho la opinión pública. Ya que si no lo hubiera matado tanto a Nobara como a Satoru Goujo. De cualquier forma algo que Jeje ha dicho en múltiples ocasiones y también su editor. Es que el final de Jujutsu Kaisen ya está listo. Por lo que dudo mucho que por opinión pública lo vaya a cambiar. Obviamente puede ser que desde un principio el final sea feliz. Tal vez con algunos personajes muertos. Pero al final con las maldiciones destruidas. O no sé el mundo de la hechicería reiniciándose. Esa creo que es una gran posibilidad. Pero bueno nada nos garantiza que vayamos a tener un final atroz o un final feliz. Siempre y cuando sea una buena conclusión. Creo que estaré satisfecho con cualquiera. Pero bueno ahora pasamos con la séptima pregunta. Que es de Erika Alejandro Brito y nos dice. Hola Poké tengo mi pregunta. Yo creo que Juta hará un voto vinculante con Rika. Para así traer a la Rika original. Y así se pueda definir el verdadero trono. La verdad es que esta idea me encanta. Ya que a pesar de que me encantó la frase del rey de las maldiciones. Contra la reina de las maldiciones. Y el ganador se queda el trono. Pues realmente se me hace una pelea injusta. Ya que su cuna de verdad es el rey actual de las maldiciones. Mientras que Rika es básicamente una copia de la original. Sin tanto poder como si lo mostró la original. Por lo que el versus que de verdad quiero ver. Es el de su cuna contra la rika original. Independientemente de que tal vez su cuna pueda ser superior. Creo que ese sería un versus mucho más parejo. Aunque obviamente las cosas se nivelan ya con Juta. El cual se ha convertido en un gran hechicero. Y puede llegar a equiparar un poco la pelea contra su cuna. Además de que también su cuna no se encuentra en su mejor condición. Al menos hasta donde sabemos. De cualquier forma a mi si me encantaría que Juta traiga de vuelta a la rika original. Y si de cualquier forma pierde. Al menos sabré que perdió con todo su poder. Pero hablando específicamente del voto vinculante. Pues no sé. De igual forma tal vez Juta tendría que sacrificar su conexión con Rika. O directamente su vida. Honestamente no sé cuál sería la restricción. Pero creo que si sería una opción interesante. Pero bueno ahora pasamos con la octava pregunta. Que es de Aaron Ojeda. Y nos dice. ¿De qué forma crees que podrían llegar a liberar a Megumi? ¿Quién sería el causante de su liberación? Y bueno honestamente en este punto. Creo que la única opción viable. O la mejor opción. Es que sea el propio Juta. Ya que en una conversación durante la planeación. Se habló acerca de quién tenía un plan para liberar a Megumi. Siendo Itadori el primero. Pero su plan ya se mostró en este momento. Por lo que parece ser que para este punto. El único plan disponible es el de Juta. Así que como hablamos anteriormente. Probablemente Juta pudiera llegar a perder esta batalla. Pero si pierde la batalla. Y logra salvar a Megumi. Creo que eso podría considerarse una victoria moral. Al contrario de lo que pasó con Satoru Goujo. De cualquier forma. Tampoco hay que dar por muerto a Higuruma. Ya que hay que recordar que se lo llevaron con Shoko. Así que no sé qué es lo que pudo haber pasado. Tal vez incluso llega a regresar en algún momento. Y bueno de igual forma. La espada del verdugo podría seguir activa. No podemos descartar esa posibilidad. En algún momento importante de la pelea. Pero bueno como comenté. En este punto mi apuesta completa está con Juta. Ahora. ¿Cómo haría de liberación? Honestamente como sabemos. Básicamente se necesita una manipulación del alma. Creo que para esto. Necesitaríamos alguna especie de técnica maldita. Con respecto a esto. Sabemos que existen varias técnicas. Que permiten manipular el alma. Como lo era la de Mahito. También aquella anciana. Que pudo traer de regreso el cuerpo de Toji. Entre muchas otras. Que deben existir. En el universo Jujutsu Kaisen. Y algo que hay que recordar. Es que Juta directamente. Puede copiar técnicas malditas. Y almacenarlas. Así que entre su arsenal de técnicas. Podría tener alguna. Que cuadre perfecto. Para salvar a Megumi. E intentar una separación de almas. O directamente extraer el alma de su cuna. Y destruirla. Pero bueno. Ya veremos como se resuelve esto. Y ahora pasamos con la novena pregunta. Que es de Gabriel Chirino. Y nos dice. Hola poke. Mis preguntas son. Número 1. No crees que Jeje. Se está saltando mucho las cosas. Primero como fue la muerte de Goujo. Segundo como Kenyaku utiliza su técnica. Y su relación con Tenjen. Tercero. Que solo nombre guerreros. Y acontecimientos del pasado. Pero no muestre nada. Y bueno. Creo que en ese momento. Es una de las principales quejas. Que hay con Jeje. Es decir. Que está dejando demasiadas cosas al aire. Con respecto a esto. Yo personalmente. Si espero que tengamos. Alguna especie de flashback. O explicación. Tanto para la técnica de Kenyaku. Como para los acontecimientos del pasado. Hablando de la muerte de Satoru Goujo. Creo que la única manera. En que pudiéramos ver algo más acerca de esto. Es si Satoru realmente regresa. Ya que al regresar. Este podría platicar. Como fue que perdió la primera vez. Y que es lo que hará ahora. Para mejorarlo. De cualquier forma. Tengo confianza en Jeje. Y espero que resuelva todas estas dudas. Y ahora si. Pasando con la segunda pregunta. De Gabriel nos dice. ¿No te parece un guionazo que Ángel no quisiera pelear en la batalla final. Cuando su objetivo principal es destruir al caído su cuna. Y que tenga una habilidad que lo pueda derrotar. Y bueno. Personalmente. Yo si esperaba más de Ángel. Debo reconocerlo. Aunque creo que si. Su objetivo principal fue la liberación de Satoru Goujo. Que ya de por si es un argumento bastante importante para la historia. De cualquier forma. Por lo que se habló de Ángel. Y su objetivo de destruir al caído. Parece que hay mucho más historia que contar acerca de este personaje. Pero como lo hablamos. Tal vez esto pueda venir en un flashback. Hablando de que por qué no fue a pelear. Bueno. Se justificó que debido a las heridas de Kuruzu. Era imposible que regresara al campo de batalla. La verdad es que más que nada. A mi parecer. La respuesta es. Que ya no querían tener a Ángel en la batalla. Y más que nada. Lo tomaron como un estratega. Y alguien con experiencia. Que sabemos que al menos en diálogos. Dentro de la estrategia de hechiceros. Pues si aportó algunas cosas. De cualquier forma. Espero que veamos más de Ángel en el futuro. Y bueno. Ahora si pasamos con la última pregunta. Que es de Jonathan Elikevedo. Y nos dice. Hola mi dúo favorito de información y debate. Muchas gracias. Número 1. Consideran que Aratanita recibía a los heridos. Usaba su hechicería. Y seguido Shoko los curaba. Y esta es una posibilidad muy interesante. Que no había contemplado. Ya que hay que recordar. Que la habilidad de Aratanita. Podrá ser no muy impresionante. Pero realmente. Para este momento de la batalla. Es vital. Ya que como recordaremos. Él tiene la posibilidad. De evitar que las heridas se empeoren. Por lo que básicamente. Le dejaría las cosas mucho más fáciles a Shoko. Para que ella pudiera actuar. Manteniendo con vida a los hechiceros. Hasta que ella pudiera curarlos. Creo que este combo podría ser muy importante. De cualquier forma. Ahora pasando con la segunda pregunta. Jonathan nos dice. Noritoshi Kamo no murió. Porque él es un cerebro con patas. Solo murió su conexión con el cuerpo de Kenyaku. Y le dio el control a su cuna. Para ser espectador de su obra. ¿Qué opinan? La verdad es que esta es una de las teorías. Que más me cuadra. Es decir. Que Kenyaku haya planeado todo esto. Es decir. Sacrificar uno de sus recipientes más poderosos. Para que los hechiceros tomen algo de confianza. Y tal vez incluso lance un ataque por sorpresa. A los hechiceros. Para acabar con ellos. La verdad es que la posibilidad. Es bastante lógica. Y honestamente. Una estratega como Kenyaku. Creo que tendría que tener un plan B, C y D. Pero bueno. Pasando ahora con la última pregunta. Nos dice. Itadori al ser un recipiente. Ha estado recibiendo los poderes de sus amigos muertos. En forma de atadura. Solo que se dio cuenta con el tiempo. Vamos por esos power ups. La verdad es que yo también pensé acerca de eso. De las maldiciones que le han encargado. Al momento de morir. Ya que se hace cierta referencia a esto. En el momento en el que cae Higuruma. Por lo que de alguna u otra forma. Yo creí también que estas maldiciones. Podrían significar power ups. Aunque como tú lo mencionas. Sería interesante que pudiera acumular sus técnicas malditas. Para cumplir de alguna manera la voluntad de estas personas. Obviamente no son técnicas malditas muy importantes. Tenemos la de Nanami. También la de Novara. Y por último la de Higuruma. Pero a pesar de que no estoy seguro. De que directamente sean las técnicas malditas. Yo siento que estas maldiciones que le dejaron a Itadori. Si podrían cobrar relevancia de alguna forma. Tal vez con un aumento de energía maldita. O algo por el estilo. Pero ya veremos que es lo que pasa con esto. Y ahora si de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Ayrton Peralta, Estuardo Gutiérrez, Francis, Josh Emanuel, Jonathan Geli, Emanuel John, UnityD26, Incognito, Francisco Palos, Emanuel Castro, Ice Raptor, Un miembro con símbolos, Roberto Carlos, Orlandos, Dark Leon, The Loco Steve, Doctor Blasto, Isalcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Félix Dante, Jaciel GL, Caballad24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Ryan505 y Jonathan B. Y ahora si es nada más por añadir. Adiós.